hola 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 esta va ya chiquitita que bonita de que familia estoy bueno es que estoy no bueno si estoy a literalmente dos minutos dos minutos dos minu... bueno un minuto de poder jugar el modo historia de Inazuma Eleven Victory Road también un partido el Ramón de Nakuni es el Ramón de Nakuni de Inazuma y de Benares o no no este es el hijo de Mark Evan vale 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 este es el Ramón de la actualidad ya de esos años ya han pasado como 20 y pico años ok y este es el protagonista que esté traducido al español es algo que me parece locos eh es un tío que parece que ha perdido la pasión la emoción por el fútbol y se la suda buah este tío me respeta los códigos eh que mala uva ya ves chavai si pudiera como y este es el nuevo instituto vale este es el nuevo instituto donde se va a desarrollar todo buah mítica escena eh llegando al instituto tío aires de cambio buah con los cerezos eh la verdad que está guapo y ahí está la nube dibujada con el rayo de Inazuma buah show tío puto show ¿juego? uuuh tenemos las primeras imágenes del juego uuuh capítulo 1 el poder para jugar al fútbol buah uuuh 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 el fondo lo que es la ciudad vale y podemos ver como vienen personajes o no no es necesario mira si van apareciendo van respawneando oye que guapo tío oye pues luce bastante bien y esto de aquí que es y nos podemos mover por el mapa de manera libre vale podemos interactuar con mmm algunos personajes no diría que todos a ver vale le pegan la patada y balón y el balón es como que lo uuuh uuuh bolitarro uuuh que bien y puedes interactuar con personas senior disciplinado la secundaria se auxilio y debería ser una institución impoluta espero que tipos como Brian desaparezcan pronto chico negativo este es el instituto donde estamos shou shiru vale vale sabemos que hay un tío que se llama shou shiru que es un liante así podemos correr por el mapa este tío nos regala algo hay un grupo de delincuentes que suelen merodear por los alrededores de la escuela como estudiante shou shiru y deberías tener cuidado con ellos vale los planes de dark vale todo esto luego lo podemos... uuuh chaval tío pero que los actores secundarios están doblados también pero que coño vale puedes bajar por aquí puedes correr oye pues se ve bastante bien el juego eh y este tío es uno de los protagonistas vale este tío de aquí es uno de los protagonistas lo que pasa es que todavía no podemos hablar con él está ocupado está ocupado tiene trabajo de Troy Boynton y este que dice patica tío vale chico arisco nos habla del fútbol y de la secundaria y aquí tenemos otras dos personas que hablamos con ella vale 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 club de béisbol y alumno enérgico pues este es un instituto de pijos eh también te digo instituto de pijos eh vale y tenemos toda la información consulta los marcadores vale vale acto seguido con esto que hacemos seré el primer de la clase lo lograré yo lo soñé tío y que lo digas chicos que quieres ser popular bueno puedes interactuar con bastantes personas ahora con el bioma con lo que es el sitio no tanto pero bueno al ser el primer día de clase yo creo que lo que nos van a pedir es que vayamos de primeras al instituto no si ah organiza la información recogida oh el menú oh el menú objetos y marcadores de información wow juntan cinemáticas del juego con cinemáticas de anime que coño que guapo está esto chavais buah como se ve chacho eh ver y en un chino tu no no pero este tiene pinta de ser el el bray a este de segundo corte el puto repetidor dios batula redes sociales caballi flipar la cosa es porque este tío ha llegado aquí está aquí porque no juega el fútbol porque lo odia pero como me metan aquí a mar que van de adulto tío me voy a rayar una puta barbaridad voy a gritar lo que no está escrito es ver y ahora juntan cinemáticas del juego tú tan guapo cuando llega a la escuela tengo que ir a ver el profesor primero vale pues entonces aquí que tenemos se puede abrir está cerrada con llave tenemos que ir a la principal y vale y todos todos las cositas que el vestuario la antigua caseta no localizaciones almacén del viejo gimnasio vale bueno hasta dar una vuelta por el sitio para verlo bien la verdad que poder jugar a inazuma isleden con este con estos gráficos me parece del loco o sea de locos y realista un momento que nunca pensé si va a llegar o no vale por aquí no podemos ir hasta ahora lo tenemos capado el hombre que miembro de la limpieza el hombre que hablaba con las flores hombre no es por comparar pero virtualmente se ve bastante mejor que pokémon vale y esto que vale este chico es de primer año esto que es bandera de celebración de béisbol vale el equipo de béisbol es populares y por aquí puede entrar no está cerrada con llave cago en su puta madre de dios maíz acertar toda la vuelta tío hostia qué guapo la primera vez que veo un negro en inazuma isleven es top vale eh ligera relevancia cara en diferente negación le va a pegar a este tío qué qué pero qué es esto hostia no estoy entendiendo absolutamente nada qué es esto o sea pero desde cuándo esto está con ver pero no entiendo absolutamente nada eh qué cojonazo tío bendición proteica nos hemos cargado a uno al miembro de culturismo vale este no la afecta explicación para tontos tenemos como una ulti eh vamos a reventar eh guau qué cosa más rara tío qué cosa más rara eh que no quiero fightar y respeto a nadie pero qué coño es esto qué coño acabo de vivir tío soy realista eh no no soy realista a mí dame las pachangas tío qué qué coño es esto tío de charlar ni que fuera Juan Cuesta qué cojones vale este tío está afuera y puedes hablar con él no esta es la profe profesora inglés profesora inglés queiele vale ole el instituto vuas hay verdad este instituto por ejemplo el colegio de élite eh buenas balón de oro y esto qué es otra pachanga Pero Es ella sola, ¿eh? ¿Por qué? Pero, esta es Doña Croqueta Esta es la mujer de Vicente Buah, qué cosa más random Vale, y es de diamante Cuando ataca La tensión en la esquina superior, vale Oiga, vaya hostia ¿Y yo qué soy? Vale, 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 vale No me pega la niña esta, ¿no? ¡Woo! Vaya guantazo, niña Pero Tío Yo ahora mismo estoy flipando, ¿eh? Qué puta cosa más rara Que no entiendo absolutamente nada, ¿eh? Cambiará 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 Deduzco Irá mejor ¿Y esto es qué? Jugando aquí a la consolita, ¿eh? Vale, por aquí tienen más Más Bueno, más aulas Vale Aquí creo que había Otra batalla Aunque no entiendo muy bien Cómo funciona Todo esto ¡Holi! Échame la admisión Vale, tenemos que subir Hacia arriba Aquí hay un tío Bueno, es una chica Ah, no No puedo hablar con ella Y tenemos aquí como Mira, para dejar los paraguas ¿Dónde están los típicos sitios estos que dejaban las zapatillas, tío? Vale, y esto es otra pachanga Ah, que son dos Ah, que son dos Buah, que son frikis de estos, ¿no? Moral puntillosa 2 ¿Qué cosa más rara, tío? Ok Malcalcular ocurre cuando bajas la guardia un momento No entiendo nada, eh O sea, no entiendo nada, eh Esto es como en Yokai Wars, tío Vale, bien En Yokai Wars había una movida así de este estilo Que tú Básicamente tenías como un ultimátum O como un golpe final Es un poco Yokai Wars, eh Yo al menos lo estoy viendo así, eh Uy, no Me he cargado uno, tú Y acabamos con esto y ya está Ay, que cosa más rara, tío Demasiada innovación, ¿no? Mira que hasta ahora me estaba gustando mucho El tema del juego, jugabilidad y todo eso El tema de cómo te mueves Pero esto Como un poco raro, ¿no? Vale, bueno Da guay Seguimos 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 Vamos a seguir Seguimos por aquí Más combates Y esta, ¿quién cojones es ahora, tío? Una pelota Vamos a ir a clase Bueno, llegó tarde Cien por cien Con todos los pesados Elaine sereno Vale Vale Vamos a conocer a nuestra clase ¿Qué? ¿Y eso? ¿Es un macho? este tío tiene pinta de máquina y se la pela vale y ya estamos fuera del colegio quiero ver la ciudad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la ciudad! ¡Se ha estado liberando! ¿Vamos allá? ¡No es solo que te vayas! ¡No te vayas! ¡Hueh! ¡Dos voy a enseñarte! ¡No es todo el dinero! ¡Lo mejor quizás! ¡Lo que queremos ir aquí! en mi boca va a ir aquí está el toco no mira con coches y todo es vale nos movemos por la ciudad ahora sería top ya ves combate combate a por no dime que todas las pachanas no van a ser así tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer yo no estoy entendiendo nada no lo entiendo vale a éste le afectará que pasemos olímpicamente de él efectivamente voy a mirar el móvil vale eso le hace daño mirando el móvil hace daño guau esto es bueno no parada bola parado buena me queda poca atención y con esto me lo cargo ya es vale 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 este será nuestro primer colega pasa pasando por placa y realista todo esto ahora el diseño de todo a nivel visual y todo esto me está molando el resto realista de cojones éxito vale nivel 2 60 puntos guau yo por la ciudad loco como mola tío esto sí que es tope esto sí que esto me gato esto es lo que a mí más me mola en la suma tío que puedas explorar los sitios que te puedan mover que puedan meterte en cada calle todas esas cosas que a mí me encantan bua bro épico el coleccionista se lo me falta uno a la tienda no se pueden meter por las esquinas básicamente puedes entrar a ver que aquí hay como como un teléfono como un teléfono y ya había visto yo páginas planes de dar oye la música también está guay también necesito zanahorias y tal vez algunas patatas guau es que a nivel de mundo tío que todo jugándolo en la nintendo switch se ve bastante bien vale y aquí hay un portal al que tipo de no aquí hay algo donde podemos entrar a no los rojos básicamente que es una máquina expendedora un gatito que lindo vale que más por aquí hay algo más elige que más te guste vale este no es un regalo madre con aspiraciones es un estudiante de show sirius espero que las clases te vayan bien vale página planes de dar a ver sé que no pero si en algún momento se pudiera explorar casi todas las casas y todo eso sería épico vale pasamos por aquí y vamos a la siguiente zona vale vale o sea que se va abriendo por zonas tío distrito comercial este es el nuevo barrio de tiendas guay los coches van guayla los coches van mira qué guapo chacho uy aquí hay jaleo eh noo qué guapo guay mira la montaña chaval pero si parece un capítulo de detestive con antio me encanta no con las chocas o sea ¡No! ¡No! ¡Nah! ¡Es que es el delantero! ¡El puto repetidor, tío! ¡Buah! 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 ¡Se han aborado! ¡Uy! Bueno, yo no sé que te recuerda a esto y fútbol No sé si era porque jugabas en el Getafe, pero vamos, esto de fútbol no tiene nada, ¿eh? Tu forma de pivotar, dice Tía, Arambarri, no te jodes ¡Ja, ja, ja, ja! El fútbol es Frontier, ¿eh? ¡Buah! Hay chocas, ¿eh? ¡Pero por...! ¡Uy! 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 ¡Qué serio esto, ¿no? ¡No! 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 Ostia Giro los acontecimientos Y ahora que tío Ya la has liado loco Me va a partir la rodilla ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Hostia puta ¿Pero qué coño? ¡Mira la madre! ¡Mira la madre! ¡Mira la madre! ¡Mira la madre! Le llevó al médico, eh? Buena, buena, tío No es tan malo como parece Ahora que este tío se esté pegando todo el rato con todo el mundo Para empezar, si no te metes no te llevas la opción ¿Qué es esto? ¿Tú? 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 ya la historia por lo menos la veo distinta sabes la noto original y la noto que va por un camino totalmente distinto a lo que está más acostumbrado madre mía tío que guapa la ciudad y encima de noche también tío esto que es bueno policías y todo ha hecho policía que misiones secundarias bueno bueno oye pues a ver realmente lo que estamos jugando es el juego completo pero sólo el capítulo 1 hostia tío está demasiado oscuro para ver qué quiere buscar señor no 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 tío lo de los de las cosas estas no las termino entender todavía vale el mapa como está ahí no está completo la zona va por tiene sus puntos de carga y todo eso parque marítimo y hay alguna forma de ver el mapa no ayuda cofre de fútbol y salto nivel 2 invocar vínculo de afinidad no sabemos nada más o sea este sitio tiene montaña y playa guau tú qué guapa la playa chaval a ver y esta es la casa de Brian este tío hostia chai este tío tiene pasta eh madre mira que tiene una sala de videollamada tío que dice a que le tira el plato vaya casoplón tiene tú hostia y se van a encontrar it lo mejor pues creo que no 항 lo peor ¿Se conocen? ¿Por qué te miras la mano? ¿Estoy te andando en la cabeza? ¿Que te saiba que te damos? ¿No? Yo lo entiendo... El pie no es solo del pie... Uno, 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 uno... No, uno, 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 uno... ...de los sueños de la noche... ...que te desplazamos, y te desplazamos el pie... ...¿Para una hora? ¿Ha? ¿No es poema? Ya, ¿qué pasa por mí? Pues ya, ¿viste que te dejaste de la República en el perro de la pared de la pared? ¿No? No, no. ¡No, no. ¡No, no! ¡No, no! es difíciles este va a ser el que se va a hacer es difícil hostia claro que este chaval jugaba al fútbol y el padre le diría que lo importante son los estudios cualquier cosa de esas mira un vídeo de chavales estas cosas están guapísimas mira ahí está este se la lleva se la vuelve a llevar y a tomar por culo ya ve chavales oye qué guapo esto es y ahí estaba feliz pero porque este tío no puedo jugar al fútbol esta es la gran pregunta la incógnita que tenemos cuál es la historia porque se ha cambiado instituto todo eso bueno investiga sobre bryan caray aquí puedes ir preguntando a la gente y todo pero mi pregunta es me puedo mover libremente por ahí más no puedes avanzar más en la versión de prueba sea que es hasta aquí y de aquí hombre imagino que me dejará ir hasta que hemos descubierto antes todo a ver es que mucho es son muchas cosas tío hasta aquí probando por primera vez en modo historia de nazuma 11 victory road de todo lo que me podía esperar de lo que iba a ser el primer capítulo de de este modo historia era esto era lo que menos me podía esperar sinceramente no me disgusta porque no me disgusta pero creo que para los que son fanáticos pues en este caso como yo de nazuma 11 desde hace muchos años y que estamos acostumbrados a una esencia se me hace un poco raro de primera de primera ahora jugando moviéndote probando cosas nuevas haciendo cosas nuevas pues te irá molando más pero que un juego de fútbol en una hora que llevamos no haya visto nada de fútbol me raya un poco yo creo que lo que quieren hacer es que se haga de rogar se haga esperar y poco a poco va fluyendo aunque también te digo me da la sensación de que el modo historia es donde menos fútbol vamos a ver porque luego estará en modo crónicas que serán todo partidos y luego está en modo competición que es todo partidos y competitivo o sea que bueno por ahí van un poco los tiros así que espero que os haya gustado este vídeo os mando un abrazo para la gente del canal de wighter alejandro y ya sabéis que para más contenido de nazuma 11 lo podéis ver abajo en la descripción así que nada un abrazo nos vemos en el canal de cabecita y por aquí nuevamente hasta la próxima gang 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 ché Gracias.